Es de conocimiento, estamos en este momento en un cambio de administraciones en algunos cantones que forman la mancomunidad. Hasta el momento no ha habido mayores dificultades en cuanto al económico, por cuanto los tres cantones que son de Girón, San Fernando y Nabón, han estado cumpliendo con todas las obligaciones económicas que se refieren a la EMAI, no así el Cantón de Santa Isabel, que a partir de diciembre del año 2018 no ha hecho transferencias por ningún valor que le corresponde por el subsidio de la tasa de recolección de los derechos sólidos. Es así que hemos estado sobreviviendo con los trabajadores pagando sueldos de los trabajadores de Santa Isabel, es con los valores que se recauda de la tasa de recolección en el Cantón de Santa Isabel, que son aproximadamente 10 mil dólares que se recauda en ese Cantón por la tasa de recolección. Con esos valores se le ha estado cancelando a los trabajadores de dicho Cantón y algunos gastos más que conlleva el servicio de recolección. Podría indicarles que el Cantón de Santa Isabel hasta el 30 de abril de este año están debiendo unos valores por 814 mil 398 dólares. Y los otros valores de los otros cantones, las deudas son pequeñas, como el Girón debe 37 mil de remediación ambiental, el Cantón de San Fernando debe 20 mil por asuntos de remediación ambiental. En el Cantón Girón tenemos un convenio de pago, ellos tienen una deuda que arrastran desde el año 2015 y 2016 y que hasta la presente fecha es de 148 mil 764 dólares, pero con ellos tenemos un convenio de pago, que se llegó con el directorio, se firmó un convenio de pago y ellos han estado cumpliendo a cabalidad desde el momento que se firmó hace un año y medio atrás. Ellos están dando mensualmente las aportaciones de 1859 cada mes por cuestiones de esta deuda. Entonces durante 10 años el municipio de Girón pagará, aparte de las aportaciones normales que tiene que dar, paga estos valores por esta deuda que tenía pendiente del año 2015 y 2016. Se conversó con el señor Guerrero en cuanto a la situación de esta deuda y él supo manifestar que está consciente que el municipio tiene estos valores pendientes con la empresa y se comprometió a hacer las gestiones necesarias a fin de que se dé un trato igual como se está dando a los Girón, es decir, que se llegue a firmar un convenio también con ellos de pago, para, no especificaba el tiempo, pero que se llegue a este convenio para ellos poder cumplir y cancelar esta deuda que tienen pendiente. Pero a pesar de todo esto, como es de conocimiento público, nosotros tenemos una demanda en lo constitucional administrativo en la ciudad de Cuenca, un juicio por incumplimiento de estas aportaciones contra el GAD y San Isabel. Entonces, en este juicio ya estamos casi en la etapa final. Y la próxima audiencia final es el 14 de agosto, en la cual ya los jueces determinarán los rubros o si fallan a favor o a favor del municipio de San Isabel en cuanto a los valores de esta deuda. Económicamente hemos estado elaborando normalmente lo que sí la empresa ha decaído bastante en estos dos últimos años es que no ha tenido valores para inversión. Usted puede ver que no se han hecho renovación de los vehículos y algunas cosas más que se deben implementar en cuanto a esto de la recolección de los derechos sólidos en los cantones. Es por esta falta de recursos y las aportaciones del municipio de San Isabel que nos falta un poco de liquidez. Sí, es verdad que los otros municipios están aportando y están cumpliendo, pero nos ha servido también para mantenernos y cumplir con los trabajadores y ciertas obligaciones de mantenimiento de las operaciones que conlleva los residuos sólidos. ¿El parque de los tomos ahora estaría de renovar? Sí, básicamente porque tienen la vida útil de 10 años y estamos ya desde el año 2008, que ya son 11 años que están los vehículos ya en funcionamiento y están presentando varios problemas ya de funcionamiento en los cuales conlleva ya una renovación. www.agiras.net.es El portal de Girón